Señoras y señores, autoridades que están presentes en esta sesión conmemorativa cuando la tierra del alfarero San José celebra un aniversario más de parroquialización. Por eso, como parroco, quisiera llegar con un saludo de felicitación a estos hombres y mujeres que quizás no nacieron en San José, pero que cuando por situaciones del destino vinieron a ocupar estos lugares, comenzaron a enamorarse de esta tierra bendita y comenzaron también a buscar y a luchar por el desarrollo. Ya lo decía quien me antecedió en la palabra, a veces nombrar a personas puede dar, nos podemos equivocar y podemos dejar de lado de verdad a los verdaderos héroes. Pero creyente en Dios y como parroco y pastor de esta institución, si quisiera recordar sobre todo a aquellos hombres y mujeres que ya partieron a la eternidad y que nos dejaron la herencia del desarrollo, del progreso. Y también saludar a los jóvenes que serán los que continúan con este proceso de desarrollo. Hoy celebra 21 años San José. Aquí vive la gente que ha luchado. Aquí vive la gente también que tiene paz, que tiene tranquilidad y que por eso vive muchos años. Aquí vive el hombre más adulto, más mayor de la provincia de Loja. Ahora, me refiero a Nacho o Nachito Jaramillo y quisiera darles una buena noticia. Mañana, para que lo conozca la provincia y a donde llegue esto, Nacho Jaramillo es de procedencia del Cantón Quilanga, pero aquí vive muchos años. Y nada más y nada menos que un día, 10 de enero de 1901, nació. Mañana cumple 116 años Nacho Jaramillo. Por eso en nombre de la parroquia también le felicitamos y le damos un saludo cordial. Por eso quisiera decirles, queridos amigos, querida mesa directiva, vivir en San José, trabajar en San José es un privilegio. Es un privilegio porque aquí nos volvemos jóvenes. Como párroco, quisiera decirle a San José, mi compromiso es seguir trabajando por el bien espiritual de ustedes, queridos amigos, queridos hermanos. No me cansaré, ya lo decía Marlon también, nos quieren callar, nos quieren callar. Pero como decía San Pablo, el Evangelio no está encadenado. Nos pueden callar, pero el Evangelio no tiene cadenas. Por tanto, seguiremos predicando el Evangelio en esta tierra bendita de San José. Ese es mi compromiso al cumplir 21 años de parroquia. Seguiremos trabajando en la parte espiritual católica. Como educador, llevamos también 7 años. Señora alcaldesa, señores concejales aquí presentes, digna mesa directiva, nuestro compromiso como educador, conjuntamente con los 24 maestros que tenemos, nos comprometemos a seguir educando a estos niños y a estos jóvenes que no solamente de San José estudian en esta institución, sino de diferentes partes del cantón. Abrimos las puertas siempre y esto es para ustedes. Nos comprometemos a seguir educando, a seguir haciendo viva la historia en los niños y en los jóvenes, de manera especial la historia de San José. Como rector y anfitrión de este lugar, quisiera decirle a la señora alcaldesa, a las autoridades, a todos ustedes, esta es su casa. Aquí me siento honrado con ustedes. Quienes trabajamos en la unidad fiscomisional San Juan Bautista, nos sentimos honrados con la presencia de ustedes. Esta es su casa y siempre a disposición de ustedes. Hablar mucho nos puede llevar a equivocarnos. Si quisiera recordar lo que dije ayer en la homilía de acción de gracias. Quedaron unos puestos vacíos al inicio, en la parte delante. Les habíamos dado un lugar especial a las autoridades del cantón, pero les comento que estuvieron vacías. Entonces, también dije algo más, y coincido con Marlon. No esperemos que nos vengan a dar desarrollando el pueblo. Nosotros debemos ser los actores y los protagonistas del desarrollo. Qué bueno que las autoridades nos ayuden, pero nosotros somos los únicos responsables de nuestro propio desarrollo. Por tanto, no echemos la culpa a nadie. No. Si vemos algo que está mal, hagámonos una autoevaluación. Y si es que nosotros también estamos fallando, con toda humildad reconozcamos en qué hemos fallado y comprometámonos a seguir trabajando por Catamayo, por San José. Yo quisiera solamente, quizás, hacer énfasis también de lo que dijo el señor presidente. Nosotros siempre hablamos del parque central. Ese parque central todavía sigue teniendo un arbolito. Ese es historia. Ese es historia. Pero en el mes de noviembre, que nos visitó aquí mismo la señora alcaldesa y algunas autoridades, hubo el comprometimiento de que en este año se va a hacer el parque. Porque, de alguna manera, hay un eslogan. Obra comenzada, obra terminada. Pero para eso, nosotros también estamos invitados a rimar el hombro. La unión hace la fuerza. Se habló de las mingas. Qué bueno. Solamente las mingas han dado progreso a los pueblos. Por eso, en este día que celebramos 21 años de parrocalización, como dije hace momento, como párroco, nos comprometemos a seguir trabajando. Muchas veces se nos ha querido decir que en el púlpito los padrecitos tienen que hablar solo de Diosito. Pero sí quisiera mencionar lo que dice la teología de la liberación. No podemos predicar el Evangelio a estómagos vacíos. Por tanto, creo que viene bien este pensamiento de la teología y nosotros nos comprometemos con el pueblo. El Papa Francisco, a nosotros, los sacerdotes, nos manda, no nos pide, nos manda que salgamos a las periferias. Yo creo que San José, hablando de la ciudad de Catamayo, también es una periferia donde los que no tienen voz, tienen que tener voz por parte nuestra. Y como educador, repito, aquí hay dos centros educativos. Yo creo que todos los maestros y todas las autoridades que hacemos educación, seguimos trabajando sin cansancio, porque estos jóvenes, niños también, sean beneficiarios de la educación de todos. Salud a todos ustedes. Que viva San José, la tierra del alfarero, en estos 21 años de parroquialización. Muchas gracias. Gracias.